Hola hola como están mis queridos suscriptores espero que muy bien que creen pues aquí les traigo una receta de un pastel deliciosísimo que yo lo llame como fresas con crema es una receta muy fácil el sabor es muy rico queda muy suave por eso lo llame fresas con crema porque es a lo primero que se me vino a la mente cuando le di la primera probada así es que en este vídeo es un poquito largo porque les quiero detallar como hice cada cosita como es la mermelada de fresa el relleno de la crema y lo que es el pan así es que si te gustaría ver cómo lo hice acompáñame a ver este vídeo y vamos a comenzar con nuestro pan y sí sí amigos es otra cajita modificada esta vez estoy ocupando de esta marca y es el pan que es blanco y los ingredientes ya saben se los vamos a cambiar por leche, huevos, su tacita de harina muy importante el aceite, el extracto de vainilla que estoy utilizando es el que es transparente el que es clarito para de esa manera no nos vaya a oscurecer más lo que es nuestra mezcla este pan queda blanco por la razón que nada más se utilizan lo que son las claras de huevo cuando se hace un pan que le llaman white cake es por lo mismo que no se le agregan lo que son las yemas nada más es con base de puras claras de huevo y también les quiero decir que aquí le estoy poniendo cuatro huevos y si le voy a dejar lo que es una yema es nada más porque yo se la quise dejar pero como les digo cuando es un pan blanco pues según se utilizan las puras claras pero yo en esta ocasión si le voy a dejar lo que es un huevo completo ya saben que vamos a cambiar la agua por la leche, su aceite y no se olviden ponerle el cuartito de harina que es muy importante y bueno pues vamos a empezar poniendo todos los ingredientes aquí en mi batidora como les he dicho en otras recetas en otros vídeos ustedes pueden hacerlo con su batidora que tiene dos aspitas o con un globito manual también nomás que ya saben que cuesta un poquito de más trabajo y como ya lo repetí pues vamos a ponerle los ingredientes todos aquí en la batidora lo que hago cuando les dije que cambio los ingredientes pues sigan las instrucciones que van en la cajita las mismas cantidades simplemente en lugar de por ejemplo si dice una taza de agua pues cambien la taza de leche en cuatro huevos lleva esta receta su cuartito de su cuartito de harina todo uso y su media taza de aceite y aquí le agregué también lo que fue una cucharadita de vainilla eso es para darle un poquito todavía de más sabor y pues ya saben lo que tenemos que hacer poner a batir nuestra mezcla a velocidad media porque ya saben que a mí no me gusta batir esto muy alto y pues nada más vamos a batir hasta que esto incorpore muy bien también les quiero decir que el pan blanco que estoy utilizando por supuesto que es sabor vainilla simplemente como les dije hay muchas hay muchas personas que les gustan que sus pasteles se miren pues totalmente blancos también otra cosa también escogía este pan blanco porque como lo voy a hacer quiero que aluzca mucho el relleno que le voy a poner entonces por eso decidí hacerlo con un pan blanco porque quiero que se mire bien ese contraste que cuando le ponga la fresita que se mire más bonito lejos de mirarse pues amarillito verdad pues aquí ya lo tengo listo lo voy a poner en dos de mis moldes de número 6 unos bajitos y es uno alto y en el horno me tardaron 45 minutos ahora vamos a hacer nuestra pequeña mermelada aquí tengo lo que fueron 15 fresas también tengo media taza de azúcar y vamos a ocupar agua las fresas ya saben que deben de estar lavaditas y aquí las corte pues para que sea más fácil que suelten su juguito aquí las puse en esta cazuelita y también le agregué lo que es la azúcar o el azúcar como se diga y le vamos a poner tantita agua nada más es para ayudarlo cuando empiece a hervir vamos a ponerle sus tres cucharaditas de agua y vamos a poner esto con el fuego a medias lo que buscamos aquí es que las fresas empiecen a soltar todo su juguito todo su sabor todo ese sabor rico que tienen esas fresas y pues vamos a estar aquí cuidándolas para que no se nos vayan a quemar también como les dije pongan su jueguito como más o menos a lo que es a medio fuego aquí como empiezan ya como mira ya empezó a hervir y pues como les dije hace rato lo que queremos es buscar el sabor que suelte ese sabor las fresas de esta misma manera es como se hace la mermelada nada más se deja resecar mucho más lo que van a ser nuestras fresas hasta que empiece tipo a caramelizar pero en este caso yo no estoy buscando hacer una mermelada totalmente simplemente busco que tenga una consistencia un poquito de más líquida porque lo que quiero es ponérsela un poquito como jarabe a mi pastel y de esa manera no lo voy a dejar que llegue totalmente como se hace normalmente en la mermelada aquí simplemente lo voy a dejar un rato que siga reduciendo que se siga reduciendo un poco el agua pues para lo mismo que sigan soltando las fresas todo su juguito aquí con una cucharita simplemente le estoy ayudando a machucarlas igual para ayudarlas a que salga todo ese delicioso juguito que tienen estas ricas fresas este proceso de estar aquí con estas fresas pienso que me tardó como de 10 a 15 minutos es el tiempo más o menos que nos tardamos aquí como ven ya se empezó a reducir aún más el agua que le puse y ya se empieza a notar un poquito espeso lo que es la mezcla ahora lo que quise hacer fue colar totalmente colar las fresas porque lo que quería era sacar como dije nuevamente lo que es el jugo si ustedes hubieran dejado las fresas más en el sartén cocinándose un poquito más que se hagan más como acaramelizadas es de la manera que se llega a hacer la mermelada pero como yo les repetí yo simplemente quería sacarles como más el juguito quería una mezcla un poquito más espesa que lo que es normalmente la mermelada pues bien aquí como están viendo estoy machucando las fresitas para que alcancen a soltar más juguito y esto es lo que estoy buscando esta mezcla que quede así un poquito más aguadita pero de todas maneras aquí cuando ya salió la volví a poner en el sartén la dejé hervir como otros 3 minutos para que se concentrara un poquito más y también porque la quería todavía un poquito más espesa de cuando la saqué la primera vez estos cambios los vamos haciendo nosotros a conforme vamos viendo si necesitamos esto que quede más espeso o más líquido depende para qué lo vas a utilizar también les digo que así de esta manera la dejan enfriar y también de igual manera les sirve para que se fuera como el glaseado de sus fresas también funciona esto muy bien porque nuestra mezcla ya cuando se enfría pues queda un poquito más espesa aquí la vamos a dejar a que enfríe y ahora vamos a seguir con nuestra crema vamos a ocupar un queso filadelfia también una taza de azúcar en polvo una taza y media de crema para batir esta es de la que yo utilizo el chantilly y esta es opcional aquí tengo ya lo que es la mermelada que acabamos de hacer pero ya está fría recuerden que es muy importante que el queso filadelfia si tiene que estar a temperatura ambiente es un queso de 8 onzas y pues como ven lo que estoy haciendo lo puse a batir a velocidad media vamos a dejar que se bata muy bien que no queden pedacitos así grumitos vamos a dejarlo batir bastante bien para que se le quiten que no quede ningún pedacito ya pasados unos 3 minutitos más o menos le bajé la velocidad y le voy a agregar la crema que yo utilizo ya saben la Pasti Pride esta ya viene con azúcar ya viene con sabor pero es la que yo utilizo y le puse lo que es una taza y media también aquí le voy a agregar una taza de azúcar en polvo porque como esta mezcla lleva queso pues el queso le quita un poquito lo dulce a lo que es la crema entonces por eso le puse la taza de azúcar para agregarle lo dulce que le alcanza a quitar el queso aquí vamos a batirlo nuevamente a velocidad media pues hasta que incorpore todo esto muy bien se acuerdan que les dije que la crema que yo utilizo se presta para hacer muchos de los rellenos de los pasteles pues bueno este es un relleno que también pueden utilizar ustedes amigos es como si fuera parecido al queso crema pero lleva chantilly pero de cualquier manera tiene ese saborcito de crema muy rico así es que pues si les recomiendo que lo hagan así de esta manera su chantilly agregándole el queso Philadelphia porque le da un riquísimo sabor a nuestra crema aquí le puse un poquito de de la reducción que hice de las fresas a la misma crema le puse un poquito de fresas para que tenga ese saborcito todavía de queso crema con fresa todavía mucho más rico esto es opcional si quieres dejar tú la pura crema pues se la puedes dejar pero yo la quería con ese saborcito todavía a crema a crema con fresa y pues como estoy mirando la estoy metiendo en una de estas mismas bolsitas que utilizamos para decorar nuestros pasteles para que se me hiciera más fácil pues poner el relleno aquí ya te estoy mostrando mi pan como te dije tardó de 40 a 45 minutos en el horno ya está totalmente frío y aquí te quiero mostrar que quedó blanco no quedó tan amarillito a pesar de que le puse una yema y lo partí en tres capitas este pastel era para nosotros así es que lo hice totalmente a mi gusto pero te lo quiero recomendar porque me encantó aquí le puse un poquito de tres leches también le voy a poner fíjate para esto quería la reducción de las fresas para ponérsela justo aquí en el pan y por eso quería que también quedara un poquito líquida no tan espesa para que el pan alcanzara a absorber todo el sabor de las fresas eso es la razón que buscaba una mezcla que estuviera un poquito líquida pero tampoco tan espesa entonces así como les dije nosotros tenemos que ver en qué consistencia queremos nuestra mermelada pues ya para dejarlo verdad como notas estoy embarrando muy bien mi pan y a la misma vez con esta brochita como que empujándola pues para que se absorba para que el pan absorba todo esto muy bien ahora si encima de esta rica mermelada pues ya le estoy poniendo lo que es la crema esta crema que hice con queso Philadelphia y pues nomás vamos a extendérsela muy bien para que quede en todo nuestro pastelito de relleno disculpen mi nietecita pero la estoy cuidando y como saben a veces uno graba los videos y pone uno la voz después y pues aquí me salió me llegó que quería llorar quería su biberón pero bien vamos a continuar aquí ponemos ya la segunda capa otra vez un poquito de leche y su mermelada su relleno y así vamos a seguir esto lo voy a hacer en tres rellenitos este pastelito y pues bueno si ustedes quieren omitir algún paso como no ponerle la mermelada pues ya es a su gusto pero como les dije de un principio yo quise enseñarles como hice este pastel y de verdad que se los recomiendo muy difícil y Gracias por ver el video. Aquí ya le estoy poniendo lo que es mi tercer relleno y le voy a poner el pan encima, recuerdan que había horneado un pan chiquito, bueno pues este es el pan chiquito por eso lo miran nuevamente de arriba, le quité la capita nuevamente. Como les digo recuerden que horneé uno más altito y el otro más pequeño, pero la razón que lo hice así también pues es cuando quiero que mis pasteles queden altos, esa es la manera que yo horneo uno chiquito y uno grande. De igual manera ya le puse un poquito de leche encima y ahora voy a cubrir todo mi pastelito con la misma crema. La decoración ahora sí que la dejo a su gusto de ustedes, como les digo este pastel era para mí y pues hice una decoración muy sencilla pero que pienso que también me quedó muy bonita. Recuerden que también les he dicho cuando van a embetonar un pastel y no van a utilizar una manga pastelera para ayudarse lo que es a forrar todo su pastel. Les he comentado muchas veces que pongan bastante crema así como están mirando en la imagen, no se preocupen si ustedes dicen hoy le estoy poniendo mucha porque al final de todo, todo el exceso de crema se lo vamos a quitar nuevamente lo que es con nuestra espátula cuando ya lo comencemos a alistar. Así es que no se preocupen ustedes si le están poniendo demasiado, así tiene que ser para tapar huecos y todo eso y aparte si ven que están ustedes quitando ahorita la mayoría del chantilly y si miran algún huequito vuelvanle a poner crema. Ya saben que esto de la alisada pues no es tan rápido, tiene uno que tomarse su tiempo muchas veces se los he dicho pero pues para que quede un alisado pues bonito ¿verdad? Aquí no me voy a enfocar tanto en que me quede tan alisadito mi pastel porque vuelvo y repito este pastelito es para mí pero nada más es un consejo que les doy por si hay unas personas que dicen le ponen mucha crema no te preocupes de esa manera es que se cubre un pastel cuando no lo haces con una manga pastelera. Tienes que ponerle nuevamente como te digo bastante crema alrededor porque como ya viste pues al último te traes todo lo que es la crema nuevamente se la vuelves a quitar y pues no hay ningún problema. Aquí nada más le puse un poquito de toquecito del chantilly de fresa que hice del mismo que hice con el queso filadelfia. Como les digo la decoración nada más se me ocurrió sencillamente porque vuelvo y repito era un pastel para mí pero también quise de que quedara bonito pues para que todos ustedes lo miren que bonito quedó también de la decoración. Como ven la decoración sencilla pero bonita aquí simplemente con la estrella con la tuya de estrella grande le hice su borde arriba de igual manera le estoy haciendo su borde en la parte de abajo. Y ya para terminar estoy utilizando lo que me quedó de mermeladita y se la estoy poniendo arriba con mucho cuidado la estoy esparciendo por toda la parte de arriba de mi pastel. Esta receta la puedes hacer por supuesto para un pastel que te estén encargando cualquier decoración que te pidan puedes ofrecerle este pastel yo te digo lo llamé como fresas con crema yo lo estoy haciendo para mí pero por supuesto que también yo también lo ofrezco ya para mis clientes cuando me pidan este pastel pero con la decoración pues que ellos gusten. Aquí sigo con mi decoración poniéndole todavía más fresas para hacerlo todavía que se mire más bonito y más antojable. Recuerden lavar bien las fresas amigos porque yo hasta hace poco supe que las fresas son muy bonitas pero son unas de las que contienen más más animalitos en cada uno de esos portillitos entonces yo recomiendo más recomiendo mucho que laven muy muy bien en las fresas traten de quitarle esos pequeños pelitos que tienen. Y bien amigos pues aquí les presento ya este pastel miren que bonito me quedó como les digo la decoración muy sencilla pero se mira muy bonito y digo que yo que muy antojable. Ahora sí a petición de muchos de ustedes que me han pedido que no parto los pasteles nunca ahora sí me estoy dando lujo de partirlo y se los quiero enseñar aquí para que vean que bello está por dentro. Aparte de bello pues rico que es ahora sí que lo que más importa porque muchos de mis clientes vienen y me dicen en muchos lugares hay pasteles muy bonitos pero que saben muy feos y en esta ocasión no el pastel está bonito. Cállate mami y el sabor está riquísimo como ven aquí están todos esos esos rellenos ahí se alcanza a mirar la mermelada que le embarramos al pan pequeña línea roja y después el otro relleno ya de queso con fresa que le pusimos todavía encima y pues lo hace mirarse todavía muy apetecible. Miren qué rico y todavía esa mermelada que le está escurriendo esto es de verdad uno de los mejores pasteles que he hecho que he probado y pues ahora sí que se va al top número uno de mis pasteles favoritos. Así es que de verdad que se los recomiendo que lo hagan lo prueben y si les gustó déjenme su comentario aquí en la cajita aquí abajo aquí en la donde van los comentarios déjenme déjenme ahí escrito su experiencia si es que lo hacen y pues yo con mucho gusto lo voy a leer después y pues ya les voy a comentar también ahí en cuanto tenga chance. Y nuevamente pues déjenme pedirles disculpas porque como les dije estoy de abuelita estoy de niñera cuidando a mi nietecita y justo se me puso aquí a un lado con sus juguetes así es que pues no puedo no puede evitar a veces no no soltar ahí su grito como ahorita. Mami cállate discúlpenmelo pero estoy trabajando editando los vídeos y ya saben que uno que es abuelita o mamá pues tenemos que tener aquí a nuestros nietecitos o nuestros hijos cuidándolos verdad a la misma vez que estamos trabajando. Y bueno pues ahora sí que me tenía que sacrificar después de tanto rato estar esperando ya probar el pastel estar que se enfriara mi esposo también a qué horas va a estar listo y como ven aquí pues ya le entré yo a la probada miren que ahí se ven las capitas de la mermelada las capitas del otro relleno y como ven queda muy suavecito aparte como lo hice tipo tres leches no totalmente mojado pero un poquito húmedo pues todavía amigos mucho más rico. Así es que les recomiendo que hagan este pastel y nuevamente les digo si lo hacen amigos déjenme su comentario déjenme su experiencia a ver qué les pareció ok bien amigos pues aquí les dejo este vídeo espero que les haya gustado ya saben que si les gustó les pido que me regalen su like y aquí nos seguimos viendo en muchos más vídeos que están por venir bye bye chicos chicos no se me vayan esperenme tantito Quiero decirles a ti especialmente si eres una persona que aún no te he suscrito a mi canal quiero invitarte a que te suscribas a él es totalmente gratis nada más tienes que darle clic al botoncito rojo que dice suscribirse también no olvides darle clic a la campanita que está a un lado para que youtube te mande una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo y de igual manera si te gusta mi vídeo te pido que me apoyes con tu like ya sabes que eso me ayuda bastante. Así es que ahora sí los dejo y nos vemos en un próximo vídeo bye bye.